La fiscal Diana Salazar respondió a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea luego de que esta le remitiera el informe sobre el caso SAB y el sistema de compensación regional conocido como Sucre. Mediante oficio, señala que luego de remitidos estos documentos he dispuesto el inicio de la investigación previa por el presunto delito de peculado misma que se trata en la unidad de fuero de corte nacional de la Fiscalía General del Estado. Y el fuero de corte significa, además estoy al tanto, de que quien encabeza la lista de investigados es el expresidente Rafael Correa Delgado quien es el coautor intelectual, digamos así, del sistema de compensación unitario Sucre. ¿Pero qué es lo que identificó la Comisión? ¿Qué hoy implicaría un delito de peculado? Por haber dispuesto de fondos de la Reserva Internacional de los Bancos dinero de los depositantes para financiar y para poder utilizar el sistema Sucre ponerle al cambio a Venezuela para las operaciones en el sistema Sucre. Por esto habría que investigarse, además, a otros funcionarios. Son los representantes de las principales instituciones que operaron el sistema Sucre durante el gobierno de Correa. Me refiero a Banco Central del Ecuador, Servicio Nacional de Aduanas, el Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Compañías. Pero no es todo. Según Fernando Villavicencio, la empresa Ponglo Cons, de la cual es socio Alex Saab detenido en Estados Unidos, habría tenido relación directa con la campaña electoral de 2013. Parte de los recursos que provienen o que drenaron de la empresa Fondo Global de Alex Saab y Álvaro Pulido, acabaron en la empresa Inconec de la señora Micaela Leder, quien hizo un aporte de 70 mil dólares a la campaña presidencial de Rafael Correa y Jorge Glass. El sistema Sucre fue creado por iniciativa de los presidentes Rafael Correa y Hugo Chávez como un sistema de compensación con otras naciones. Pero solo entre Ecuador y Venezuela implicó más de 2.600 millones de dólares. Exportaciones en su gran mayoría ficticias y sobrevaloradas de Ecuador a Venezuela. Es decir, no se registraron importaciones de Venezuela a Ecuador. La comisión espera ser citada en los próximos días por la fiscal para rendir sus versiones.